Quedó un rato Comprendo el fracaso que tuve Por quererte tanto Hacerla porque mantuve Se volvió quebranto corazón Agodiza mi vida entera Al confín de mi suerte Mujer activa y hechicera Que pidió la muerte Comprendo el fracaso que tuve Por quererte tanto Hacerla porque mantuve Se volvió quebranto corazón Agodiza mi vida entera Al confín de mi suerte Mujer activa y hechicera Que pidió la muerte Padezco el recuerdo complejo Que acosa mi mente Sabes que te quiero Que eres indulgente Me vas poco a poco Quitando la vida Recuerdo las horas felices Que con tu caricia Me dolió tus brazos Como si fuera un niño Y nunca pensé que me traicionarías Pero sí Que yo padezco tu traición Me exige el corazón Quererte siempre Porque sabes que si faltas Moriré de desolación Porque sabes que si faltas Moriré de desolación Más dejo el recuerdo complejo Que acosa mi mente Sabes que te quiero Que eres indulgente Que eres indulgente Me vas poco a poco Quitando la vida Recuerdo las horas felices Sé que con tu caricia Me dolió tus brazos Como si fuera un niño Y nunca pensé que me traicionarías Pero sí Que yo padezco tu traición Me exige el recuerdo Me exige el corazón Quererte siempre Porque sabes que si faltas Moriré de desolación Porque sabes que si faltas Moriré de desolación Moriré de desolación ¡Gracias!